Un metro por cincuenta, les cuento que es un gran panel para que ustedes puedan decorar una pared bien despojado, una decoración bien minimalista para estas enormes flores, que son los liriums, en rosado, yo voy a hacer la propuesta en rosado, también son blancos y amarillos, una propuesta bien plástica, un fondo que lo van a ir trabajando a medida que vamos haciendo el cuadro, y bueno, y contarles todos los secretos de este cuadro, es bien, bien moderno, grande como se usa ahora, una propuesta de color bien intenso, y unos liriums, pero casi gigantes, les diría, bueno, son blancos, son rosados, la paleta es una paleta no muy amplia, vamos a usar magenta, vamos a usar blanco, los verdes y los amarillos, unos tonos en naranja, y pinceles muy sencillos, los pinceles que vamos a usar son los tradicionales, los de siempre, pinceles redondos, nada especial, y bien, es este enorme panel, como les decía, muy lindo, me encanta poder compartir este trabajo con ustedes. Bueno, voy a contarles entonces, cómo vamos a hacer este cuadro. Fíjense, yo traje una parcialidad que son los dos liriums centrales, los rosados, del cual ustedes pueden, a partir de esto, seguir haciendo y bocetando el dibujo, y hacer colores que acompañen, en este caso, el cuadro. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar este cuadro? Un fondo de verde musgo, que también pueden usar el verde que tengan en casa, que sea oscuro, porque de ahí van a reflotar las hojas, vamos a hacer los pétalos en un rosado, que van a armar con blanco y un poquito de magenta, y contarles que vamos a usar glaciador en todo el recorrido de la pintura. Bueno, les cuento, miren, acá tengo un pincel redondo, que es un pincel redondo número 5, y ustedes lo van a adaptar, por supuesto, al tamaño del cuadro que tienen. Vamos a mojar en glaciador, en vez de agua, vamos a usar glaciador, y el agua solamente la vamos a utilizar para enjuagar el pincel. Bueno, una vez que hemos hecho entonces los rosados plenos de color, vamos a pasar a hacer los colores interiores, que son en color magenta. Ahora, acá tengo magenta, puse glaciador en el pincel para que el deslizamiento del pincel sea una recorrida completa y no tenga que volver a cargar color. Hacemos así. Vamos a marcar acá, estiramos la pincelada, el glaciador me va a permitir hacer esto, y vamos a ir estirando hacia afuera. Fíjense cómo el glaciador me ayuda a peinar el acrílico, y me da casi el tiempo de un óleo, un óleo, por supuesto, de media hora. El óleo tiene un tiempo de secado mucho más largo. Bueno, hacemos así, lo vamos formando, y marcamos entonces el centro de este pétalo. Siempre así, y estirando y buscando la diagonal. Fíjense, de esta manera hay que armar todos los pétalos. Una vez que tenemos armado esto, vamos a enjuagar bien el pincel, le vamos a sacar el magenta, que es un color muy, muy contaminante, lo secamos, y vamos a tomar, otra vez, glaciador, un poquito de blanco en la punta del pincel, y vamos a ir estirando ahora para hacer lo que sería la nervadura central del pétalo. Fíjense, lo estiramos bien así, y de esta manera va a quedar incorporado en el pétalo. Vamos a enjuagar nuevamente, y vamos a tomar ahora el pincel angular. Un pincel angular de un medio, que es lo que usamos siempre, en este caso yo estoy usando este pincel porque el pétalo es muy grande. Vamos a humectarlo con glaciador, y vamos a tomar blanco en la punta del pincel. Fíjense, lo trabajo un poquito, no quiero demasiada carga de blanco acá. Y hacemos así, vamos de canto, y vamos a ir buscando hasta que se encuentra con el color magenta. De esta forma. Así van a armar todos los pétalos de estos enormes lirium. Si los hicieran en amarillo, bueno, van a usar, por supuesto, un poquito de naranja, vamos a poner un poquito más de glaciador en la puntita del pincel, y vamos a venir acá de costado, y siempre buscando el centro del pétalo. De esta forma. Peinamos, y estiramos. Y hacemos este trabajo. El pincel angular de canto, cuando ustedes lo trabajan de canto, siempre va a peinar la pintura, pero no va a dejar marca. Entonces va a producir un color por mezcla, que es un rosado más intenso y más clarito también que el inicial. De esta forma. Esta sería como la primer pasadita de color para los pétalos. Vamos a lavar el pincel y lo vamos a reservar acá. Bueno, ¿cómo seguimos haciendo ahora el fondo? Fíjense, con el mismo pincel mojamos con glaciador. Acá tengo verde. El verde lo voy a aclarar, y hago un verde bien, bien divertido, para hacer estas hojas. Hacemos así. Podemos armar una hoja por acá, y la voy a sacar directamente del fondo. Fíjense así, y arman hojas. Siempre con el glaciador, que me va a dar transparencia, y me va a dar tiempo de armar estos ramos. Todas hojas que van apareciendo en el ramo, que van a ir produciendo un fondo interesante para el cuadro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a armar un pimpollo. Mojamos el pincel, y tomamos amarillo. Y el pimpollo es directamente a mano alzada. Van a hacer así, y van a armar una especie de conito, que van a ir trabajando, luego también con blanco, y van armando un pimpollo bien suelto, y bien divertido, para estos enormes liriums, que tienen una resolución de trabajo, que tiene un impacto visual muy fuerte. Bueno, una vez que hemos hecho esto, que planteamos todas las hojas, planteamos todos los pétalos, todos los pimpollos y las hojas, vamos a los pasos finales de estos lindos liriums que he preparado y que me encanta hacer para ustedes. Fíjense, yo acá tengo muy, muy adelantado el trabajo. Tenemos muchos pimpollos ya planteados, muchas hojas y los liriums en dos y tres tiempos de pintura, porque fíjense que acá yo he trabajado bastante sobre estos liriums, ¿sí? Le he puesto blancos en dos oportunidades a medida que se fue secando, y entonces empecé a trabajar el centro. El centro, con el mismo pincel redondo, vamos a hacer un verde muy clarito, bien, bien luminoso para estos liriums, y vamos a hacer esto, fíjense, armamos acá una especie de medialuna de color verde y estiramos ese verde hacia el centro, como si fuera un reflejo, hacia el centro de la flor. No olvidarse, por supuesto, de todos los bordes que tiene, los liriums son unas flores muy lindas, muy ornamentales, que se usan muchísimo, pero que tienen también que respetar todo el movimiento. Y un consejo, muchas fotos de estas flores para ir documentándose, porque son realmente muy bonitas y ahora se usan mucho en la decoración. Yo lo pensé como panel para una gran pared que puede recibir este cuadro. Una vez que nosotros hemos, nos hemos tomado un tiempo para hacer este centro, vamos a hacer los pistilos de la flor. Fíjense, tengo un liner, un liner finito, de carga larga, tiene que estar en buen estado para que podamos hacer entonces estos pistilos, y vamos a mojar en glaseador. Voy a hacer un color acá, blanco, con un poquito de la mezcla anterior. Yo tengo en la paleta también, gris de paint, borra de vino, todos los colores que van a ir ajustando luego la obra. Fíjense qué van a hacer. Van a hacer el pistilo y lo van a estirar acá. ¿Cómo lo iluminamos? Con blanco. Vamos a hacer esto y lo vamos a ir iluminando así. Van a ser cinco, por lo menos, de estos pistilos que le van a dar muchísimo interés a esta flor. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a tomar naranja y un poquito de sombra natural. Vamos a hacer una mezclita acá y hacemos así. Una muesquita, un poquito de amarillo y vamos a iluminar entonces para terminar esto. Todo esto lo van, por supuesto, a hacer de la misma forma. ¿Cómo van a hacer para separar las hojas y los pétalos? Flotados de gris de paint entre los pétalos, muy suave, a manera de veladura, flotados de proyección de las sombras cuando están muy alejadas de la flor anterior y, por supuesto, ir separando todas estas flores y estas hojas con grises y verdes oscuros. Bueno, para que puedan hacer este cuadro, les voy a leer la lista de materiales. Bastidor de un metro por cincuenta, un papel carbónico